Ya Empezamos Una Dos Y Vale Tres Venga Aquí está Esi A matar Vaya Ay que tonta, yo quería haberme puesto mirándose abajo Jeje, mal Yo estoy aquí mirando a todos Uy, uy, uy Una menos ¿Has pisado la caca? Toma, churri, graba Se me ha clavado Mira, se me ha clavado Se me ha clavado Mira Se me ha clavado Y Haciendo una prueba Del conquistador Del fin del mundo Conquistador De San Bartolo Oh Otra menos Puah, 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 puah Nosotros que va a ir pa'l suelo Toda La El 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 ¡Ay, si no se ve, ¿no? Otro que ha caído Solo quedan dos concursantes Borjita Borjita, por un lado Saluda Y Jorjito por otro ¿Quién ganará? Ahora va a un pie, ¿no? Sin apoyar los dos A ver quién aguanta Borjita Y la vasle a Jorge Gol, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!